Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Xiomara y bienvenidos a mi canal. A las personas que son nuevas en el canal, les recuerdo que yo estuve video semanal, o sea, cada jueves. Ayer no pude y les avisé por Instagram, así que les pido por acá miles de disculpas. Como ustedes saben y se habrán podido dar cuenta en la parte de información de aquí de mi perfil de YouTube, que yo soy peruana pero vivo en Israel. Las personas que me siguen en Instagram y el video anterior pudieron apreciar que toda esta semana estuvo dedicada a la fiesta de Purim, que significa fiesta de disfraces. Les voy a explicar un poco de qué se trata. No tienen el conocimiento de qué se trata esta fiesta. Es una fiesta que se celebra anualmente en el país y en el calendario judío es considerado una de las fiestas más alegres. En estos días de Purim podremos apreciar personas disfrazadas yendo al trabajo, a las fiestas o incluso caminando por las calles. El día central de esta fiesta empieza el 20 de marzo por la tarde y termina al día siguiente que es jueves 21 de marzo por la tarde. A continuación les voy a mostrar un pequeño video recorriendo las calles de mi ciudad. Se ve poca gente disfrazada a diferencia de otras ciudades como Tel Aviv, Rishon y etc. Pero aquí en Rambla no pasa eso. Estoy a las calles de mi ciudad a mostrarles a las personas que encontremos que están disfrazados de Purim. Esperemos que encuentren. Igual iremos a un mall que también pienso que habrá personas. Este es un logo que está en una de las plazas de mi ciudad que dice Purim Sameach. O sea, feliz Purim. Es un payasito. No encuentro a nadie. Llegué al mall. Es el primer mall de la ciudad. No es al que siempre llevo hoy. Y no veo a ninguna persona disfrazada. No sé qué pasa. Son lugarcitos que venden bolsinas sobre Purim. En todas las partes se va a encontrar esos loguitos. Que es el logo de Purim. Que dice Purim Sameach. Y veo que no hay mucho. No hay nada. O sea. No hay nada. Estoy llegando ahora a una tienda. Donde vienen disfraces. Y yo creo que ahí voy a encontrar. Wow. Vayan a ver todas las disfraces que hay acá. Vámonos ya. Estoy aquí. Vieron un niño que está disfrazadito. Y encontré a una niña aquí disfrazada. Como que no me gustó esta experiencia de salir a buscar formas disfrazadas en mi ciudad. Porque esto son secos. ¿Será que habrá más personas por ahí? Creo que no. Ayer que fui a otro mall con mi hijo. Sí había muchos hijos disfrazadas. Lástima que no hayan en la cámara. Creo que ahora en el día es muy difícil que haya personas. O sea. Bueno. Aquí en la ciudad de Ramle que anden con disfrazas. Creo que más en la noche. Encontramos dos niñas. Que están disfrazaditas. Solamente dos. Espero ver más por las calles. Y está todo adornado. También les mostraré tres pequeños videos. Cada uno de cuatro segundos. De diferentes maquillajes que fui haciendo en transcurso de la semana. El video completo de estos tres maquillajes lo encontrarán en mi Instagram que aparecerá aquí. Tengo también fotos que quiero que lo vean. Y todos estos maquillajes yo lo hice en base como para darles una idea o sacarles de apuro. O sea maquillajes súper fáciles que ustedes mismos lo pueden hacer. Espero que este video les haya gustado mucho. Que yo lo disfruté mucho haciéndolo. Y no se olviden de compartir este video como todos los demás videos anteriores. Darles like. Dejar sus comentarios. Papás. Mascotas a suscribirse a este canal. También les invito a seguirme en mi Instagram personal. Y el único que tengo. Que es. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en este mismo canal. Les mando un beso desde Israel. Y un fuerte abrazo a todos. Que tengan una bonita semana. Bye bye. Bye bye.